Ser HIV positivo hoy día no afecta para nada a nadie. Obviamente los profesionales que operamos a pacientes con HIV positivo simplemente tenemos que tener un cuidado a la hora del manejo porque nos pinchamos. Pero prácticamente hoy estamos hablando de una enfermedad ya crónica, controlada y por suerte en los países desarrollados, no así, obviamente en los subdesarrollados, la gran mayoría de enfermos con HIV son enfermos crónicos sin enfermedad, controlada muy bien desde el punto de vista de medicamentos.